El nacimiento de los Estados Unidos es el principio de la época de las revoluciones en el mundo y la revolución americana es el principio del cambio histórico dentro de los países y más concretamente dentro de Europa y también de América porque la revolución americana dio lugar a años posteriores al estallido de la revolución francesa que se produjo entre 1789 y 1799 y la independencia de la América Española la cual se produjo la independencia de los países latinoamericanos en el primer tercio del siglo XIX Ya a finales del siglo XIX, Cuba y Puerto Rico, que todavía seguían bajo soberanía española se independizaron en 1898 Con esto, el nacimiento de Estados Unidos como nuevo país o nación da lugar a un cambio de paradigma en todo el mundo Así que comienza hablando del nacimiento de Estados Unidos Las colonias inglesas en América del Norte Reino Unido estableció las 13 colonias en la zona oriental de América del Norte al sur de los grandes lagos Eran territorios ingleses y la economía y la administración dependían de la metrópoli En la parte del norte vivían medio millón de colonos y fue llamada Nueva Inglaterra Tenían conservadores de pescado y astilleros que les proporcionaron una indudable prosperidad En Boston se encontraban los ricos comerciantes que eran los que realizaban los negocios y en las universidades de Harvard y Yale conocieron y a la vez discutieron sobre las ideas de los filósofos franceses En el centro del territorio la base económica era la exportación de madera y trigo que iban hacia el continente europeo su puerto, Nueva York y la ciudad más importante y culta, Filadelfia y en el sur se encontraban las colonias más prósperas y pobladas las cuales ahí trabajaban los esclavos el tabaco, el arroz y el algodón Continúa hablando ahora de la independencia de Estados Unidos o de los colonos americanos El proceso de independencia se produjo a través de la conversación de estas colonias en una nación independiente y se debió a unos intereses de las ideas Hay que decir que Gran Bretaña había estado en disputas en varios conflictos durante el siglo XVIII con Francia y con ello la colonia inglesa impuso una serie de impuestos económicos a sus colonias El gobierno inglés en 1765 fijó un derecho de timbre a los periódicos y a las transacciones comerciales de las 13 colonias Los colonos americanos se negaron y alegaron que los impuestos eran ilegales y esto era debido más porque los colonos americanos no tenían representación dentro del parlamento de Londres y con ello se impuso un nuevo impuesto al al té que se le conoció como el Boston Tea Party o motín del té y esto aún más agravó el conflicto entre la metrópoli la metrópoli y los colonos americanos Continúa hablando del proceso de independencia de la independencia de Estados Unidos Continúa hablando del proceso de independencia Finalmente la concesión del monopolio de la venta del té en las colonias de América a la compañía inglesa de las indias provocó una actitud de ruptura de los comerciantes de los grandes puertos de Nueva Inglaterra con Londres En diciembre de 1773 en Boston fueron saltados varios navíos cargados de té y fueron arrojados al mar y este acontecimiento produjo la guerra No solo los intereses encontrados los que provocaron el conflicto de la primera guerra descolonizadora en la edad contemporánea también contribuyeron a ello las ideas y se produjo la primera revolución política que fue la predecesora de la revolución francesa que estalló entre 1789 hasta 1799 un comité de salvación pública se constituyó en cada colonia para preparar la resistencia los delegados de las 13 colonias se reunieron en Filadelfia y el 4 de julio de 1776 promulgaron la independencia continúo hablando del proceso de independencia y con ello de dos figuras importantes como fueron Jefferson y Washington voy a hablar de dos figuras importantes en la independencia de Estados Unidos como fueron Thomas Jefferson y George Washington Thomas Jefferson fue el principal redactor de la declaración en ella se consignaron las ideas fundamentales del liberalismo que es el liberalismo doctrina política económica social de finales del siglo XVIII en la que promulga la defensa del individuo y la intervención mínima del Estado en la vida social y económica y en cuanto a George Washington encontraron los insurgentes una figura de singular sabiduría militar ahora voy a hablar del conflicto entre la metrópoli y los colonos y americanos la guerra de independencia americana el ejército británico se vio obligado a capitular en Salatoa en 1777 Francia apoyó a los colonos americanos ya que era el principal enemigo de Gran Bretaña y España también se unió al apoyo con Francia por esos pactos de familia que había por la dinastía de los borbones pero España no la apoyó militarmente solo la apoyó económicamente para evitar que sus colonias se independizasen que se produjese lo mismo que estaba sucediendo con los colonos americanos frente a Gran Bretaña Franklin el famoso hombre de ciencia fue recibido en triunfo en Francia a donde se trasladó en solicitud de ayuda Lafayette se enroló como voluntario y la ayuda marítima francesa aceleró el desenlace en 1783 el ejército británico fue derrotado en Georgetown y con ello se produjo el nacimiento de un nuevo país Estados Unidos y para finalizar voy a hablar del tratado de Versalles que se firmó en 1783 que surgió tras el tratado de Versalles de 1783 Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos de América fue la primera revolución liberal y con ello se produjo el nacimiento de un nuevo país que reprodujo los ideales de democracia parlamentaria de Gran Bretaña es decir lo del parlamentarismo más o menos que es lo que también influyó en las colonias americanas influencia sobre todo de los intelectuales franceses el primer capítulo de la historia de la colonización también se produjo porque fue la primera colonia que se independizó de su metrópoli europea la revolución americana fue el inicio que produjo cambios en Europa y América Latina primero ¿por qué he dicho Europa? porque unos años más tarde en 1789 debido a una crisis económica y también alimentaria estalló la revolución francesa que duró 10 años desde 1789 hasta 1799 y más tarde la emancipación de la América Española que es al final lo que provocó que muchas de las colonias españolas españolas se independizasen nada la mayoría solo quedaron dos en América Cuba y Puerto Rico que a finales del siglo XIX en 1898 también se independizaron y por último decir que se promulgó la primera constitución en 1787 en Filadelfia y entró en vigor dos años más tarde en marzo de 1789 en la cual se produjo lo que pedían muchos de los intelectuales en Francia en Gran Bretaña que era la división de poderes poder legislativo poder ejecutivo poder judicial y decir que fue la primera constitución liberal de la historia contra el absolutismo eso es lo que muchos de los intelectuales o filósofos pedían y bueno con esto termino de decir que tengo la historia y si os ha gustado darle a like suscribiros y comentar saludos adiós